chamaco de paseo cochino culiao, esta mi compadre chamacaco ahi no se te luces, te luces, te luces este chamacaco dale dale nosotros si tenemos calle cochino culiao vi, oliao y es polakiti y si es mas vivo que vos, soy machono vi, y tengo piercing, y tengo mi ano vi y mi compadre chamacaco es bonito, yo soy bonito, soy franquito chamacaco, chamacaco, chamacaco andais por alumbrando la mezcada cochino culiao, para te que irte el pelo hermano anda a meterte a la casa guata cochino culiao, tu la vas a meterte a la yoji ya, ahi nos vemos feo culiao, te paseo si cochino culiao, ahi, ahi que hay, ahi anda va a estar pegado cochino culiao, anda va a estar ya obligado cochino culiao, siente el rum, siente el rum, siente el rum, chuchito mani ah chuchito mani ahi